Estamos aquí en el barrio Los Sintechos, en la calle 19, en el Consejo Comunal 19 de Abril, en la comuna en construcción, Jorge Rodríguez Padre, en el corredor de barrio Nuevo Barrio Tricolor, Alipimera, en una actividad especial del programa Jóvenes del Barrio, que es un programa que está impulsando el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, que tiene como premisa fundamental acercar a los jóvenes que aún todavía no están trabajando o desertaron del sistema escolar y que encuentren un espacio para integrarse a los procesos de participación comunitaria. El Ministerio del Comunas y Movimientos Sociales es responsable de impulsar un plan que está dentro de la misión Jóvenes de la Patria, que es el Plan Jóvenes del Barrio. Nosotros consideramos que los jóvenes del barrio tienen muchísimo que aportar a los procesos de organización popular. Eso, hasta allí, es más o menos lo que dice uno siempre, es como retórica, yo lo reconozco. Nosotros lo que estamos es tratando de imprimirle un sello específico, un sello particular. Estamos tratando de, defendemos un enfoque que nosotros consideramos y lo defendemos así, que es un poco heterodoxo. Nosotros consideramos que en lugar de venir a decirle a los muchachos lo que tienen que hacer y, bueno, aplicar la que uno aplica más o menos siempre, que es venir y construirle la cancha a los muchachos, ¿no? Porque donde hay cancha no hay violencia, más o menos como el lugar común de siempre, yo creo que uno tiene que llegar a, fundamentalmente, escucharlo a ellos. En lugar de descalificarlo de entrada y descalificar la música que escuchan y lo que dicen, lo que rayan en las paredes y descalificar la televisión que ven, tratar de entender qué es lo que está pasando por esa cabeza. Y hay mucha rebeldía, hay mucho criterio, incluso, en muchos casos, hay mucha conciencia política. Lo que pasa es que se expresa de manera que uno no entiende, si uno está viendo la cosa desde una óptica tradicional.